Que en 93, como el mayor comprador de palma africana, yo fui invitado por el gobierno de Indonesia. Y el gobierno de Indonesia me dio el tapete rojo y yo miré esto. Este es el bosque, húmido, sostenible. Esto se está certificado sostenible. ¿Quién es el tonto que puede certificar esto sostenible? Este no es palma africana sostenible. Es la destrucción del bosque que se realizó. ¿Y es porque qué? ¿Porque solamente están utilizando unos productos un poco más amigables que ahora pueden llamarlos sostenibles? No se puede. No se puede llamar esto porque en este bosque, en este bosque tenemos el orangután, el elefante, el tigre de Sumatra. Y en este bosque tenemos un bosque vacío. El único que vive en este bosque es el árbol que da la palma africana. Yo me di cuenta que yo tuve un producto biodegradable, pero no sostenible. Y muchos de ustedes lo que llaman sostenible es solamente biodegradable, pero no sostenible de verdad. Y por eso tenemos que ponernos, imponernos normas, normas que tiene la ética como el fondo. Yo tuve que decidir, ¿qué hago yo? Estoy limpiando los ríos en Europa, pero estoy destruyendo el bosque tropical húmedo en Asia. ¿Qué hago yo? Y la única decisión que puedo tomar es tomar una decisión ética, porque hacer menos mal es mal. Robar menos es robar, contaminar menos es contaminar. Pero nosotros en nuestra sociedad tenemos una doble moral. La doble moral es sencillo, robar menos es robar, pero si tú tienes una empresa y tú disminuyes tu contaminación en el medio ambiente, y tú tienes que tener un premio, usted no tiene eso, por favor. Este doble moral en los ojos de los niños es algo que no podemos tolerar más. Nuestros hijos van a criticarnos por haber sido tan tolerable, pero por eso necesitamos gente que sea un poco loco. Escuchamos estas locuras. Sonido. Por favor, sonido. Oye, técnicos. Gracias. Los hijos van a criticarnos. 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 porque las personas que están creando que pueden cambiar el mundo son los que hacen